Música Muy buenas tardes, bienvenidos al canal 11 de Ushuaia Segundos de las 7 y media de la tarde Y aquí estamos en el segundo día de información deportiva en TVP Deportes Con mi amigo Esteban Parobel Pelado, que poquito que queda para que comience los Juegos de Río Así es, ya mañana tendremos en este caso la posibilidad de empezar a contemplar los primeros encuentros Las primeras contiendas deportivas en este caso ¿Qué va a ser el fútbol, no? Claro, me estoy refiriendo al fútbol En cuanto a lo que es la actividad propia de la Argentina Habrá que aguardar un día más Va a ser a partir del día jueves Pero Tincho en este caso ya se viene, ¿no? Estamos próximos horas Tengo ganas de ilusionarme con el equipo de Basque Porque ayer fue otra vez triunfo Entró en una laguna Es cierto, en el tercer cuarto Pero después otra vez con mucha personalidad de jugadores que están volviendo Le pudieron ganar a Francia Y terminar en este Super 4 Despedirse del Orfeo Superdomo de Córdoba Solo con victorias Lo cierto es que se han impuesto ante todas las potencias europeas Hacía mucho tiempo Hacía años Que la Argentina no podía ganarle a las diferentes potencias europeas Lo hizo con contundencia Lo hizo con un delfino tremendo Jugando a alto nivel frente a Serbia Metiendo 20 puntos 5 de 8 en triples Una planilla perfecta también para el Chapu Nozioni En lo que respecta al partido de ayer frente a Francia El que se destacó fue Manu Ginóbili Antes ya lo había hecho también Luis Fascola Y él mismo Chapu Nozioni Toda la veteranía de este equipo de Basque De esta generación dorada Realmente se ha puesto de manifiesto en estos encuentros previos Y escuchaba hoy la palabra Martín En este caso de Manu Ginóbili Que destacaba esto Que empieza a aparecer el equipo Igualmente uno se ilusiona desde luego Pero esto es la previa misma a los Juegos Allí cualquier cosa puede suceder en los Juegos Olímpicos Es por eso que el equipo debe estar concentradísimo Debe estar en este caso preparado Para lo que se viene Para lo que va a ser este juego Esteban, disculpa este corte Fue un momento en realidad Todo lo que pasó en Córdoba Para Y también fue el momento de Luis Fascola Sobre el final cuando se le entregó la bandera Porque él va a ser nuestro banderado Y justamente esto ya Ha sido como un denominador En la presencia de este equipo De Basque Argentino Que justamente hace instantes Llegó a Río Que ya está en los Juegos Ya está pensando en lo que va a ser esta cita olímpica Y en este caso Ya desde Tecnópolis Se le brindó este simple homenaje A estos jugadores Que mucho le han dado a la selección Vos sabés que fue un entrenamiento abierto Que inclusive hicieron en Córdoba En la previa 4.000 personas El mote es verdaderamente bien puesto para el equipo Porque es el alma Hasta entrenamientos Le sirven a la selección Como para convocar gente Pero vamos a pasar justamente A las redes sociales ¿Qué te parece? Vamos a repasar Hablamos en este caso De El Facebook ¿No? De TVP Deportes Ahí nos pueden Seguir en las redes sociales Ahí nos pueden Seguir por Todo lo que tiene que ver Con redes sociales Facebook y Twitter Arroba TVP Deportes TVP Deportes Todo en mayúscula Allí pueden Ver todos los contenidos De nuestro programa También Nos pueden Seguir en vivo Y en directo Las alternativas De todo el canal Pero fundamentalmente En este espacio Deportivo Ahora O vivo www.canal11uswaya.com.ar Allí también Tenemos nuestra pestaña Donde se alojan Todos los trabajos Todo el material Que vamos Realizando En este caso Aquí En nuestro segmento Deportivo De 30 minutos Y si les parece Al señor director Por favor Le pido En este caso Que nos vayamos Centrando En la actividad Del karate Que Vayamos Metiéndonos En lo que ha sido La presencia En el polideportivo Municipal De los diferentes Integrantes De esta federación De karate De tierra Del fuego Porque Ha finalizado En este caso Este seminario De arbitraje Esta capacitación Que Llevó Llevó adelante La federación De karate De tierra Del fuego Los máximos Responsables De esta federación Los maestros Los mayores Fueron quienes Capacitaron A los diferentes Cinturones Negros Esto se desarrolló En el salón Del polideportivo Municipal Augusto Lacerre Y tuvo la presencia En este caso De todas Las escuelas Que componen Esta federación De karate De tierra Del fuego Que lleva Más De 20 años Trabajando En este Arte marcial Desarrollándolo Justamente Aquí En nuestra Provincia También Esto Les sirve A aquellos Cinturones Negros A aquellos Avanzados Dentro De esta Disciplina Deportiva Para Ir Profundizando Más que nada Los conceptos Estos Reglamentos Que se van a Poner De manifiesto También En su Torneo Anual El que lleva Adelante La misma Federación De Tierra Del fuego Año Tras Año Bueno Justamente Los capacitaron A ellos Para esto Para probarlos Para que Vayan ganando Su lugar Dentro De la capacitación Dentro Del arbitraje También allí En el torneo De la federación Hablaste con Franco Vergo Estuvimos hablando Con uno De los responsables De esta Capacitación Y esto nos decía De la federación De karate Tierra Del fuego Periódicamente Nosotros Organizamos Distintos Seminarios Ya sea para La unificación De los criterios Que tenemos En el desarrollo De las técnicas Con los más jóvenes Y ahora es la segunda jornada Del seminario De arbitraje Donde tenemos que unificar Los criterios Como aplicamos Las técnicas En los torneos De combate Y de forma Socatá El reglamento El reglamento Está ¿Cómo nos adaptamos Bien al reglamento Y tratamos De ser justos Y tratar De evitar Las arbitrariedades Habitar Que seamos Los más justos Posibles Entonces En la práctica Nosotros Los mayores Le vamos Explicando A los instructores Más jóvenes Cómo se deben Aplicar Los criterios Para no Cometer errores Cuando uno Como juez Comete errores El perjudicado Es el joven atleta La federación De karate Tierra del fuego Es la más antigua Que hay De las federaciones Deportivas Que hay acá En tierra del fuego En situación regular Hace 26 años Que tenemos La situación regular Somos Integrantes De distintas escuelas De karate De Río Grande Y de acá De Ushuaia Y realmente Tenemos una camaradería Donde hemos logrado Todos los instructores Poner el karate Por encima De los intereses Personales De cada uno De nosotros Y los intereses De cada club Pensamos que Si crece el karate Crecemos nosotros Felicitaciones Franco Por todo este trabajo No, gracias a ustedes Por promocionarnos Así que Los esperamos Luego a la cena Si quieren venir A mí no me invitaron A la cena Parece que A Esteban Nada más Tiene que ver Con la contextura física Quizás Está un poquito más gordito Por eso va A las cenas Que lo invitan Los referentes deportivos Vamos a cambiar De disciplina deportiva Tiene que ver Con el comienzo De la definición Del primer torneo De básquetbol De primera división Organizado por la Liga Municipal Porque Este sábado pasado Por la tarde noche Se midieron Bueno, en realidad Van a definir Los cuatro equipos Pero se midieron Escuela deportiva Número tres Y el club Colegio del sur Con un marcador Bastante bajo Esteban Así es Ha sido un score Muy bajo 53 a 42 Ha sido la victoria De escuela deportiva Número tres Sobre el conjunto Colegial En un último cuarto En donde El club colegio Escaseó Mucho Su goleo Ha marcado Tan solo Seis puntos En ese tramo Final Del partido El equipo De escuela deportiva Número tres Cimentó su victoria Ya desde El tercer cuarto Donde Allí en pantalla Lo vemos Donde se agigantó Nada más y nada menos Que su capitán Andrés Greco Que fue La gran figura Del partido Y a la vez El goleador Del mismo Con 16 puntos Bien secundado Por el interno Quizás Con mayores variantes Con mejor juego Cerca de la pintura Me estoy refiriendo A Emilio Rosales Y le planteó Una especie De triple poste Justamente En ese pasaje En ese periodo Gonzalo Giracusa Al equipo De colegio Puso No solo A Greco Y al negro Emilio Cerca de la pintura Sino también Arriba Triangulando A Diego Díaz Y de esa manera Pudo No solo Tener muchos recobres Sino también De esa manera Hacerse fuerte Cerca del sexto Y marcar Puntos fáciles Que le dieron La victoria A este conjunto De escuela Veíamos un marcador Tan bajo Y nos preguntábamos Esteban Seguramente Las estadísticas Los porcentajes De los jugadores En cuanto a lo lanzado De lo convertido Deben de haber sido Muy bajos Y en los últimos 10 minutos De juego Con jugadores Grandes Experimentados Las piernas Seguramente Empezaron a flaquear Si ya desde El tercer cuarto Este veterano Equipo De colegio Del sur Sintió el desgaste Del partido Y ya En lo que fue El último tramo El último cuarto Marcó tan solo 6 puntos Decíamos Pero en los últimos 5 minutos 30 del juego No ha marcado puntos No ha marcado Siquiera una unidad Salvo Un par De lanzamientos Libres De Pablo Agüero No ha marcado Goles de campo Y eso también Se vio reflejado En la planilla Gran virtud También La de La defensa Del equipo De escuela deportiva Número 3 Que pudo sacar Claras ventajas Nosotros no solo Hablamos con El capitán De escuela deportiva Número 3 Sino también Con Guillermo Navarro Uno de los referentes Del básquet local De esta liga municipal Y estos nos indicaban El partido No salió Como esperábamos Cometimos muchos errores Pero bueno A pesar de eso Pudimos terminar ganando Y estar en la final Así que Hay que trabajar mucho Pero Estamos en la final Que es lo importante Tienen toda la misma edad Que yo Así que no son tan grandes Son todos unos pibes Pero si eso Se notó que Que a mediados Del tercer cuarto Ya se fueron quedando Viste sin combustible Así que ya pudimos Aprovechar un poquito Y mantener la diferencia Las claves Creo que Fue El juego interior Metimos varios puntos Bajo el aro Que a ellos se les complicaba Mucho marcar Y después La verdad que no sé Hay que ver la planilla Porque creo que Creo que no hay muchos puntos Positivos para resaltar hoy Pero la realidad Es que tenemos que jugar La final Si es amigo Mejor Y Y si no Los chicos de Ferro Igual La final puede ser Para cualquiera Así que Tenemos que concentrarnos Y entrar a Entrar a ganar Contra cualquiera Los dos Pero estaría bueno Que sea club de amigos Se va resucitando Un poco El deporte Que hace varios años Que venía medio Medio caído Ahora Creo que para la próxima Para el próximo torneo Ya según me decía Guille Es con O sea Jugando acá de local Y jugando de visitante En Río Grande Así que va a estar Un poquito más entretenido Un saludo a todos Acá A los chicos A los chicos del club A la gente que apoya el club Y esperemos que vengan Todos a alentar a la final No más Ya estamos finalizando O estamos en las instancias Finales de este torneo De primera división De la Liga Municipal De Básquet La verdad que estamos contentos Con el desarrollo Se ha desarrollado Con total normalidad Con juegos competitivos Han participado ocho equipos Quedan los cuatro de Ushuaia En la instancia final Si bien siempre hay cosas Para mejorar Venimos con alguna falencia En cuanto al arbitraje Desde hace bastante tiempo Y es algo a mejorar A partir de un curso Que va a estar dictando La federación En los primeros días Del mes de agosto Así que eso va a impulsar Para que podamos desarrollar La disciplina Con mayor continuidad Porque a veces La falta de arbitraje O de gente en la mesa de control No nos permite Tener esa continuidad Venimos charlando Con la federación Para ya alargar El torneo provincial Único torneo provincial Porque ahora Lo que nos estaba pasando Nosotros estábamos jugando La Liga Municipal acá Y se jugaba el torneo De Río Grande Ahora vamos a alargar Un solo torneo provincial Donde aquel que sea sancionado Es sancionado En toda la provincia Así que venimos charlando En buenos términos Para de una vez por todas Poder jugar Y tener competencia Tanto en las categorías formativas Como en la primera división Gracias a usted Y felicitaciones por el programa Bueno Para cerrar el tema Básquetbol Por lo menos por ahora La continuidad de semifinales Será el jueves Y atentos El mismo escenario Pero a partir de las 10 de la noche Allí se van a enfrentar Club de amigos Ante el equipo de Filial Ferro Ante el equipo de Filial Ferro Para definir Quien va a ser el rival Espera entonces Ansioso Escuela Deportiva Número 3 Se puede llegar a dar Un nuevo clásico En la final Que ya Se había dado Claro Ya se había dado Hace un año atrás Justamente En esta Liga municipal En este caso Se puede llegar a dar También Este año En la presente versión La que va a anteceder Si se quiere Martín A este provincial Me parece un punto positivo También para destacar Lo que nos decían De poder llevar adelante Este provincial Que los equipos de Ushuaia Hagan de local Aquí en la capital provincial Pero también Viajen Hacia el norte de la isla Para poder medirse con todos Vamos a repasar Redes sociales Y nos vamos a ir camino A la pausa Porque después Como siempre El segundo bloque Lo hacemos corriendo Repasamos las redes sociales Entonces Donde se encuentran Alojados Todos nuestros contenidos A seguirnos A escribir En nuestra biografía A poner algo en nuestro muro TVP Deportes Todo En mayúscula También nos podés seguir Por Twitter Por la red social Del Pajarito Arroba TVP Deportes TVP Con mayúscula Deportes Con minúscula En este caso Allí también Están Los diferentes bloques Están Los distintos Tramos deportivos Que fuimos Cosechando A lo largo De toda la semana Así Ya tenemos Como 16 programas Hechos desde el arranque Y también recordar www.canalonce.usuaia.com.ar Es la página De nuestro canal Allí tenemos La programación en vivo Todos nuestros compañeros De recién Los chicos de la mañana Absolutamente Toda la programación en vivo Usted puede Desde su móvil Verla En tiempo real En la ciudad En la provincia En el continente Y en el mundo Ahora sí Tomamos agüita Por favor Vamos a ir A la pausa Porque tenemos Mucho más deporte Para ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!